Los accidentes vehiculares continúan en nuestras pistas y carreteras. En esta oportunidad, dos camionetas chocaron en la carretera de penetración a la Sierra de la Libertad, cerca del cruce que lleva Otusco. En total fueron cinco las personas heridas que rápidamente fueron conducidas a un osocomio local para las atenciones debidas. Entre los heridos figuran los hermanos Elmer y Doris Ríos, además de Magaly Sandoval y otras dos personas que fueron atendidas en Trujillo. Según refirió uno de los conductores involucrados en el accidente, la camioneta que venía de Huamachuco a Trujillo invadió el carril contrario, así ocasionó la colisión. Afortunadamente no se registraron víctimas fatales, pero es evidente que se está generando una ola de accidentes vehiculares y todas generadas por la imprudencia e irresponsabilidad de los conductores. ¿Hasta cuándo seguiremos preguntándonos?